Música Bueno, estamos despertando a un nuevo día es súper temprano, son las 7 de la mañana y no he tomado desayuno, obviamente mi esposo se fue a trabajar ya hace un rato tengo la cuatita con hambre así que lo que estoy pensando es tomarme un tecito que se nos va a hacer mi desayuno ahora lo que estoy haciendo ahora es tomarme un tecito en las mañanas con unos cuadritos chiquititos que son de avena así como caluguitas de avena que hay y después cuando se despierta mi hijo nos preparamos un rico batido de frutas así que de esa manera me estoy alimentando ahora más sanito espero que tengan un lindo día que sea provechoso que estén con su familia y como siempre digo con sus hijos y con sus amigos un buen llevar yo ahora como les digo voy a hacer lo que les acabo de decir me voy a arreglar un poquito mi pelo porque estaba dormida entonces el pelo se enreda se me oscureció el cabello no sé por qué se oscureció y me puse la misma tintura que siempre la misma mezcla de tintura pero se oscureció el cabello medio raro pero bueno así será lo importante es que no se me vean las canitas así que voy a prepararme el desayunito el primer desayunito y después viene el fuerte que es el batido de frutas bueno chicas les quiero mostrar como está de oscuro miren son las 7.17 de la madrugada y miren como está está totalmente mojada la ventana y la luz de enfrente del patio de mi vecino pero hace un hielo tremendo hace poco rato más de una hora ya se fue y venido a trabajar llegó la hora del batido aquí piqué dos manzanas verdes y dos plátanos le vamos a poner leche y vamos a tomarnos un rico batido en un ratito más estamos en la cocina con el Nicolás ahí va a colocar la frutita vamos a tomar un rico rico batido ahora viene la parte de la leche bueno yo creo que todas saben hacer un batido pero yo se los quería mostrar en el vlog jajajaja a ver como quedó ¿está espesito Nico? si mejor si pues mejor queda más rico adentro le faltó ya a ver prueban ahora como quedó ¿cómo está? ¿bueno? muy bueno y ahora me voy a tomar un batido yo hola chiquillas lo que voy a preparar de almuerzo el día de hoy va a ser un guis zapallo italiano con arrocito aquí estoy picando el zapallo italiano mira que rico mira que rico entonces eso vamos a almuerzo el día arroz guis zapallo italiano con ensaladas aquí tengo el otro pedacito lo vamos a partir y lo vamos a picar y después tengo que hacer todo lo que es el frito voy a mostrar los astudillos se están preparando para ir al yumbo del alto a las condes hacer una instalación eléctrica que es en altura y arras de piso también están preparando unos enchufes yo no entiendo mucho pero está ahí ya Nicolás ordenó todo y faltan más cosas ahí les voy a mostrar ahí hay más el sillón también tiene otra de esas cosas blanca hay cosas por todas partes pero bueno eso es lo que van a hacer hoy día los tres hombres astudillos ¿totito? yo estoy puro mirando no, pero vamos a ir a trabajar bueno chiquillas, chiquillos hoy día es domingo estoy sola aquí en la casa se nota un poco de eco yo creo hace falta la familia el clip que vino recién donde estaba Ricardo con los niños estaban ordenando haciendo uno talando unos unas bandejas con enchufes y cosas así eso fue el día viernes porque ese día correspondía al día que tenían que ir a hacer el trabajo donde les indiqué donde les comenté pero pasó que hubo un problema de una exposición que se iba a hacer ahí en el lugar donde van a trabajar y no pudieron ir se les dijo que no se podía ir pero que hoy día tenían que hacer el trabajo así que ahora en estos momentos ya son las 8 si, son las 8 de la noche ya deben estar ya porque la hora de entrada al lugar al local era las 8 en punto así que estoy aquí sola en la casa estoy mirando un programa que se llama 90 días un programa de amor de parejas que se conocen por internet me estoy tomando un tecito para hacer la hora porque nunca estoy sola nunca me quedo sola en la casa en la noche me da como un poco no sé, de susto, de miedo no sé pero no estoy acostumbrada bueno, como les decía nunca me quedo sola en la casa y menos de noche así que va a ser una noche solita aquí en la casa es raro me siento rara sin estar sin Ricardo sin los niños mi Toto, mi Nico los voy a echar de menos pero sé que están trabajando y ojalá que les vaya a subir bien en la pega que les resultó súper bien hoy día fue un día rico entretenido hicimos un salmón al horno Ricardo lo preparó yo le puse un poquito de aliño y entre los dos lo hicimos en lo que es el salmón así que estuvo exquisito exquisito el almuerzo 11, tomamos 11 antes que se fueran como a las 6 5 y media, 6 más o menos tomamos una rica 11 un pan con huevito y unos tecitos calientes de desayuno vieron unos batidos de fruta o sea hoy día un día domingo de comida bueno amiga yo las voy a dejar espero que les haya gustado el vlog de hoy día así que bienvenido a todos los nuevos suscriptores a mis viejitas y viejitos que me siguen de antes también muchos cariños esperando que estén bien y bueno nos vemos en un próximo vlog ¿verdad? sí nos vemos entonces un besito que estén bien chao bye bye y Gracias por ver el video.